A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera, dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte No quiero que te mide y vuelva a enamorarte No quiero que te mide y vuelva a enamorarte No quiero que te mide y vuelva a enamorarte